Este gremio de la Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua planteará la necesidad ante la Asamblea Nacional de modificar la Ley de Contrataciones del Estado que les permita acceder como micro y pequeñas empresas a proyectos esenciales y de gran envergadura para la nación, de esta manera mejorar su competitividad a nivel nacional. En su contenido limitan prácticamente la participación de las empresas por el sinnúmero de requisitos restrictivos para participar en los proyectos. Ejemplo de esto es que están pidiendo garantías exageradas, garantías bancarias para mantenimiento de ofertas que nunca se habían pedido, garantías bancarias para cumplimiento de adelanto. Las empresas medianas, empresas pequeñas se retiran, no pueden acceder a esos proyectos por no tener esa capacidad. Esta asociación compuesta por 365 pequeñas y medianas empresas y cinco cámaras empresariales, establecerá relaciones con cualquier institución nacional o extranjera, pública o privada, que tenga como fin apoyar proyectos de desarrollo y fortalecimiento social. En este sentido la República Dominicana ha sido el primer país en busca de la creación de una alianza comercial con ellos. El flujo de turistas, nosotros estamos ya pisando los 7 millones de turistas al año, que eso es astronómico, y la meta es son 10 millones de turistas al año. Así que esa es nuestra fortaleza y queremos ponerla a disposición también de esa experiencia con nuestros hermanos países de Centroamérica, fundamentalmente, especialmente con Nicaragua. Sí, entendemos que lo que le estamos diciendo es que aprovechen la plataforma y ya la herramienta jurídica, los intercambios y los acuerdos están ahí, solo hay que aprovecharlo. Entre los objetivos de APRODESNI está el promover un entorno favorable para la actividad económica. Para lograrlo, sus empresas agremiadas impulsarán iniciativas innovadoras con pertenencia y calidad. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.